Buenas de todos, aquí Anirak y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Bueno, estáis viendo que la criaturilla está crecidita, ¿eh? Hola amiguito, has crecido, ¿eh? Bueno, podéis observar que he cambiado mucho la zona, he metido bastante tiempo, la verdad. Y os acordáis que me salía una telaraña de repente, bueno, pues era porque aquí había un agujero y había arañas chetadas y de todo aquí dentro y me estaban atacando. Así que bueno, lo he dejado así, lo he reforzado con el cristal este reforzado del Fossils, ¿vale? Y ya me he informado, me he informado, me han informado, mejor dicho, de cómo hacer que el dinosaurio nos haga caso, que es con un hueso. Ahí está, así le mandamos sentarnos, que nos siga y Wandering, que es en plan a su bola, que haga lo que quiera. Eh, 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 amiguito, ¿qué pasa? Venga, come un poquito, a ver, ¿cómo tienes la comida? Venga, todavía tienes mucha comida. Muy bien, sigue creciendo, ¿eh? Por aquí hemos hecho un par de laguitos, que todavía está sin terminar, quiero ponerle flores y demás, a los estanques. Y he ido al Nether a coger piedra luminosa, pero me falta coger más para rellenar todo. Así que de mientras lo dejamos así, ¿vale? Por cierto, tuve que coger un montón de arena O sea, ¿estáis viendo las paredes? ¿Cómo las he rellenado todas de este cristal reforzado? Porque me han contado que si no las pones reforzadas Rompen todos los dinosaurios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer esto Por otro lado ¿Qué más os iba a decir? Ah, me voy a hacer la dinopedia Que no la tengo hecha Y la necesitamos para saber el sexo de nuestro dinosaurio Y si está hambriento o a ver qué le pasa Entonces, bueno, lo hacemos así Y crafteamos la dinopedia Y a ver qué dice Creo que esto simplemente es Ir a... Ir a donde el dinosaurio Y darle click derecho Que haga buena leche Darle click derecho en el... En el bicho, ¿vale? Venimos aquí Y... Ah, quedó Ahí Dilophosaurus Cinco años Veintiocho de vida Bum, bum Tiene setenta y cinco de cien Pues come, hijo mío Come Es carnívoro Es territorial Esto es importante Mira, dice que soy yo el dueño Esto está muy bien Es diurno Por eso nos duerme a la noche Y puede comer todo este tipo de comida Entiendo Ay, está como triste, ¿no? Igual tiene que jugar o algo Igual tendría que jugar Bueno, ya le haremos alguna pelotita o algo para que juegue Y esta sería la forma de mirar el dinosaurio, ¿vale? Si es carnívoro, herbívoro o demás Si fuera herbívoro Pues venimos aquí Epa Ahí Venimos aquí Y con el palo Le mandamos que se siente, ¿vale? Entonces voy a dejar siempre este cofre aquí para... Para poder mandar a cada uno de ellos A ver Y este huevito lo quería poner yo por aquí Ahí está El sarcosuchus este A ver qué tal Vale, más cositas En primer lugar Vamos a ir a por la... Bueno, y la dinopecia la voy a dejar aquí también, ¿vale? Vamos a ir al nether Hoy va a ser un día importante Porque Vamos a buscar unos barcos A ver dónde estamos, aquí Unos barcos Para ir a buscar a Anubis Entonces Tenemos esto por aquí Que creo Que nos va a hacer falta Ahora probaremos cositas Volvemos para que Si nace el huevo Estemos cerca Y Según nazca el huevecito Nos iremos al... Nos vamos a ir al nether, ¿vale? En busca del barco Vamos a coger las dos... Ah, bueno Y la dinopecia también Por si acaso Y ahora mismo volvemos Cuando nazca el huevo Ahora Me acabo de dar cuenta de una cosa Si le das con el... Con el libro Clic derecho Te pone Cuánto va de progreso el huevo Mira, se ha empezado a mover Al 90% se empieza a mover Y te dice que está Templado ¿Vale? Caliente Eso es que está bien Entonces cuando llegue al 100% Nacerá el huevo Digo yo A ver si tenemos suerte A ver... Efectivamente ¡Uh, uh! ¡Si es un cocodrilo! Sarcosuchus ¡Ay, si es un cocodrilo! ¡Qué chulo! Ostras, pues esto será carnívoro ¿No? No está tameado Y es agresivo Bueno, 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 bueno Dieta Carnívoro Ah, come peces Vale, pero come los dos Entonces Tiene hambre Y no tengo nada Aquí No le he tameado No puede ser que no le haya tameado A ver Bueno, que no lo tengo tameado O sea, que ahora mismo es salvaje este animal Pues hay que tener cuidado, eh Que si es agresivo Se va a pelear con los demás A ver, voy a meterle un poco de comida Por aquí A ver Carne Venga, voy a meterle Voy a meterle conejos A ver Para que coma Ahí está Vale, chico No te No sé No sé cómo tamearte Porque si lo tengo que hacer con el Con el escarabajo No lo voy a hacer Así que Ahí te quedas Espero que te portes bien Y Ahora venimos Uy Eso está abierto Uy Bueno, da igual Venga Vamos a Bueno, vamos rápidamente Ahora que Que hemos hecho lo del dinosaurio Uy, no hemos dejado las cosas Espera Vamos a dejar las cositas de los dinosaurios aquí Vale Y vamos a Que Que vos vuelta a ser papis Ya sabéis, ¿no? A ver ¿Cómo le llamamos a nuestro hijo? Si se llama uno Sansón Vamos a llamarlo Ulises Ulises El campeón Name your baby Ulises Don Y ahora Somos papis Anda Pues si tiene cara de Ulises Y todo El tío Ya empezamos a ser una familia Bastante Bastante grande, ¿eh? Ojito A ver, Ulises Set home Y stay here, ¿vale? Venga, bonito Ahí quieto Vamos a ir Al nether Y vamos a ir Con un dragón Venga Vamos a ir con un dragón Al nether Cuerno de dragón Vamos a coger este mismo Que están todos vacíos Y vamos a ir al nether rápidamente Primero Ciérrate Primero vamos a A por el Un dragón de fuego Por aquí O Porque están todos a mitad de la vida Vale Vamos por aquí A la zona de dragones Dragones De fuego Tengo todavía que hacer la zona de dragones de hielo Pero no No me No me ha dado tiempo A ver Ovejita Ovejita Ven por aquí Hola chicos ¿Qué tal estáis? Dormidos, ¿no? Qué mala suerte Oye A ver Norberto Norberto 2 ¿Qué eres tú? Etapa 3 Perfecto Monto Venga, vámonos Norbertito Vámonos Ahí está Muy bien, Norberto Cuidado con el lag No te mueras Vale Y lo tenemos Por aquí Ay, 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 que me he tirado, me he tirado, me he tirado Uf Uf Vale Norberto Amigo Ven aquí Vámonos rápido Que hay un creeper Ush A ver Vamos al nether Rápidamente Ah Y para ir al nether Creo que hacía falta Bueno, tenemos ya esto Vamos a probar con esto Ya está Vamos al nether Rápidamente Triqui, triqui, tri Triqui, triqui, tri Triqui, triqui, tri Ay Qué bien Hemos cambiado de pico También Nos hemos puesto Un pico de ¿Cómo se llama? Un pico de De huesos de dragón Eso Que el nuestro No sé si os acordáis Pero Estaba ya a punto de romperse Y con lo último Que hemos tenido Que picar Para hacer La zona De los dinosaurios Pues se me ha terminado Rompiendo del todo Pero bueno Ya veis que Que no es muy difícil Picar el netherrack Así que Vale Vamos a buscar En la Uy Vamos a probar Lo de Lo que os he dicho Vamos a probar esto Esto por aquí Nos ponemos El casco Y Nos ponemos El Ancient Sword Y se supone Que si tú Le das A un Pigman A ver Vamos a encontrar un Pigman Ahí hay Pigman Dale Uy Dice My lord I will fight for you Until the death Ahora mismo El Pigman Es nuestro Súbdito Vamos a crear Un Otro Para nosotros Un ejército De Pigman Friendly Zombie Pigman Muy bien La verdad Uy Vale Pues que sepáis Como se utiliza Vale Os ponéis El casco Este Que es el que Encontráis Cuando caváis Lo arregláis Y lo mismo Con la Con la espada Vale La espada antigua Y Entonces sirve Para haceros Un ejército Vosotros De Pigman A ver Vamos a ir Por la lava A ver Si encontramos Algún Algún Barco De hecho Ala Me siguen Tú Me siguen Los Los cerdos Que guay Vale Vamos a sacar El dragón Creo que Va a ser más rápido Si vamos En dragón Bueno 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 En dragón Por el nether Chicos Esto es Increíble Ya Esto si que Es otro Nivel Vale Vamos en dragón Ahí Vamos Norberto Vamos volando Uff Ahí hay un Gast A ver Lo matamos Eh 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 A ver Como se bajaba Como se bajaba Con la X Vale Vamos a matar al gast A ver No llega No le llega Ala 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 Que nos da Que nos da A ver Creo que lo estamos La estamos liando La estamos liando Vale Ahí Ahí ha muerto Vale Vamos a buscar Lo que tenemos Que buscar Que al final Nos morimos Nosotros Venga Vamos Por aquí abajo A ver Cuidado con el lag Ahí hay una fortaleza ¿No? Si Esto es una fortaleza Eh Nunca hemos estado En esta fortaleza ¿Verdad? No será esta La fortaleza Que tengo Encontrada No Creo que es otra Eh Creo que es otra Pues igual nos paramos Por aquí Vamos a pararnos Por aquí Vamos a recoger El dragón Gracias Norberto Vuelve Como si fuera un Pokémon Vale Y entonces Vamos a investigar Vamos a subir Por aquí Vale No, no, no Que casi nos caemos Por el lag A ver Ahora si Ahora si Hemos llegado Vale Yo creo que esta Esta ¿Quién se ríe por ahí? Esta fortaleza Nunca la hemos descubierto ¿Eh? Hmm Hay verrugas Bien Qué bien Chavales Vamos a coger Las verrugas Unas poquitas Aunque sea Para llevar Para casa ¿Vale? Oh Espérate Este cerdo Nos lo podemos Convertir en En nuestro súbdito Y el cerdo Y el cerdo Zombichetado Que tiene Alchemist Pousonus Berserk Storm Wow Este lo quiero Para mí Ven Me ha envenenado Me ha envenenado Y se le ha quitado La... Se ha convertido Lo que acabo De descubrir Chavales Lo hemos convertido Le hemos quitado Los poderes Ostras Eso no lo sabía yo Pues está muy bien Sin saberlo Vale Ya vamos a seguir Por aquí A ver si picamos aquí A ver qué hay Entramos Vale ¡Oh! Dos monturas Sí Vamos Bueno El... El... El barco No lo estaremos Encontrando Pero... Vamos a encontrar... Dos armaduras De diamante Para caballo De diamante Esto para mí Esto para mí ¿Esto qué es? Bueno Esto sin más Chicos Dos armaduras De diamante En un cofre Madre mía Uy Qué susto Me han dado Estos chicos Me siguen Está guay Para hacerse un ejército La verdad Un mechero Mira Por si tenemos que volver al... Portal Y lo ha pagado un gast Pues tenemos un mechero aquí Está bien saberlo Estoy escuchando Blaze A ver chicos Que no... No encuentro ningún barco De los océanos de lava Y aquí se acaba esto Y aquí se acaba ¿Eh? Pues... Pues no veo ningún... Ninguna salida Interesante Vamos a volver por aquí arriba Aquí... ¡Uy! ¡Uh! Esto que... Esto no quiero yo Es una abeja Bueno Un poco de oro No está mal Blaze Blaze y Wither Y de todo Bueno, bueno, bueno Vámonos ¡Ataca! ¡Hombre cerdo! Toma Ven aquí Toma ¡Vamos! Oye Que está guay Lo de tener un... Un esto, ¿eh? Un ejército De hombres cerdo La verdad Por aquí a donde vamos A ningún lado parece Salimos de aquí Y... A ver si conseguimos No puede ser tan difícil Encontrar un... A ver Cogemos el arco Encontrar un... Un barco, tío Los barcos Se supone que son fáciles de encontrar Venga ahí Que te mato Ahí estás Vale, a ver Lo que sí que los barcos Suelen estar en la lava Entonces Vamos a ir a... A zona que haya más lava Y seguramente encontremos... Haces, amigo Encontremos algún barquito ¡Ah! ¡Uy! Veo un barco Veo un barco Veo un barco Vale, 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 vale A ver Solo hay que bajar Este me está molestando Desconvertido My lord I will fight for you Until the dead Ven aquí Vale Ya tenemos unos cuantos ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el... Ahí está Venga Venga Que no lo matamos Está muy lejos ¿No? Ahora Vale Cuidado que hay lava abajo Vale A ver si podemos bajar Así ¡Perfecto! No nos hemos hecho Ni siquiera un poco de daño ¿Eh? Habéis flipado Vale Entonces Venimos por aquí Estos son los barcos Que os he contado Que son para encontrar El... A Anubis Para ir al reino de Anubis A ver Hacemos el puente Subimos Por aquí Y aquí hay dos hombres Terras más Para nosotros Uno Dos Dos Tres Cuatro ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que tenemos un buen Ejército, ¿eh? Vale Este muñequito Es el que necesitamos Para teleportarnos Pero Eso creo que lo vamos a dejar ya Para el siguiente capítulo Vamos a primero A mirar Que hay por estos cofres de aquí Bueno Un poco más de oro Uy Nada Esto no No es nada interesante Vaya Nos lo llevamos Pero no es interesante ¿Vale? Uy Otro aquí Uy Obsidiana Oro Y Relic Scraps Que estos son para hacer cuadros Creo ¿Vale? Y ¡Uy! Espérate Que aquí hay un tocadiscos A ver, a ver, a ver Nos lo llevamos Madre mía El tocadiscos se hace con Con diamantes ¿Vale? ¡Ah! Más cofres Más cofres Espérate, espérate Vale Más oro Esto no lo queremos Ahí, chicos ¿Verdad? A ver aquí ¡Oh! Ancient glass Para nosotros Para nosotros No hay sitio No tenemos sitio Pues dejamos el hueso Y Dejamos Esto también Venga, a ver Por aquí que hay Que hay algo interesante Por favor Bueno No es gran cosa No es gran cosa Bueno, bueno Pero nos hemos llevado Ancient glass Qué chulo, ¿eh? Tiene muy buena pinta Vale Y por aquí Ya no hay nada Ya hemos cogido Y por aquí abajo ¿Qué hay? Si picamos esto Nada Vamos a cerrarlo Por aquí Vale, chicos Pues bueno Esto sería el barco Creo que no hay nada más Igual ahí arriba hay algo No 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 hay nada más aquí Qué pesados Son los cerdos estos, ¿eh? Entonces Para el siguiente capítulo Hemos encontrado el barquito Vamos a volver a casa Y en el siguiente capítulo Vamos a poner aquí El redstone Hay que poner redstone a los lados Y cuatro figuritas De los Los figurines Estos ¿Cómo se llaman? Los Figurines Esto ¿Vale? Cualquiera vale Según me he informado Vale cualquiera Entonces Los que más tengáis Pues lo traéis Y ponemos Cuatro De redstone Uno a cada lado Y cuatro figurines En las esquinas Entonces abriríamos El portal A Anubis Que ya veréis Os va a gustar mucho La verdad He visto algo Y No me he querido hacer spoiler Pero he visto algo Y mola Mucho la zona La verdad Y con nuestra Con nuestra manada De cerdos Para poder pelear No necesitamos Nada más Así que chicos Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós